La pelota va a donde está Landa Suri, el colombiano manda a la centro La centralización buscando la ubicación de Landa Suri, la tiene Landa Suri, se puede ver el disparo No se lleva más de la centralización, por ahí está ubicado la zona baja del conjunto del dragón San Carlos La tiene Landa Suri, se intenta dejarse la marca con un temenito incluido, se deja a tres adversarios, se mete a los 16.50 Jugando para Landa Suri, Fernando Landa Suri manda la centralización, se puede venir el segundo, Alcelotti viene el disparo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!